Bueno chicos, qué maravilla lo que está sucediendo en Twitter con el tema del verificado. Hay numerosas personas quejándose porque no lo tienen, porque se lo han quitado. Hay otras tantas quejándose porque lo tienen. O sea, hay gente que se queja porque tiene el verificado. Tú fíjate que tu problema en la vida sea que por qué todavía tienes el verificado de Twitter. Bueno, esto es porque Elon Musk le quitó el verificado a todo el mundo, pero al día siguiente reflexionó un poco y se lo dio a las personas que tenían más de un millón de seguidores. Entonces claro, ese pequeño dato pues hay gente que no lo sabe, ¿no? Pero bueno, hay gente que después de estar todo el rato con el tema de ¿Por qué Elon Musk nos está oprimiendo y Twitter es una plataforma que no es segura y bla bla bla? Y ahora va a acampar a sus anchas las fake news y la extrema derecha y no sé qué y no sé cuántos y todo esto que llevan diciendo tanto tiempo. Y ahora va a esto va a ser un campo plagado de peligrosos trampistas neoliberales nansis. Bueno, después de todo ese asunto y al final que resulte que desde que lo tiene Elon Musk hay más interacciones, hay más seguridad en Twitter. Hay más interacciones, me refiero a más actividad en Twitter. O sea, la actividad en Twitter ha aumentado. Claro, vosotros pensad una cosa. Si antes la actividad te limitaba a decir algo y que automáticamente te fueran y te censuraran un tuit y te tiraran la cuenta con tres censuras de tuits, ahora Elon Musk acaba de anunciar que ya no va a eliminar cuentas. Ahora lo que van a hacer es que si un tuit es problemático o un tuit es ofensivo, pues que lo que va a hacer es limitar el alcance de ese tuit. O sea, es como cuando te ponen la monetización amarilla en YouTube, básicamente. O sea, fijaos que hasta YouTube sea menos restrictivo que Twitter. Entonces, bueno, hay famosos que independientemente de todo este tema, que toda esta controversia con los verificados y todas estas cosas, hay famosos como nuestra queridísima, preciosa, maravillosa, somos fans suyos, Brie Larson. Que, bueno, ella no sabe muy bien por qué. Ella se levantó un día y dijo, ¿por qué sigo teniendo el verificado azul? Como si eso fuese un problema. O sea, ella se pensaba qué iba a hacer del grupo de gente guay a la que Elon Musk le ha quitado el verificado y de repente se da cuenta de que no, de que sigue siendo un anormi con verificado azul. Eso es lo que le ha pasado a Brie Larson. Y tengo una pregunta. ¿Creéis que sus fans Progres le han perdonado a Brie Larson el asunto de los NFTs? Parad aquí el vídeo, por favor, en YouTube. Parad aquí el vídeo y contestadme en los comentarios, ¿vale? Que os voy a responder ahora. La gente que está aquí en el chat. ¿Creéis que los seguidores Progres de Brie Larson le han perdonado a Brie Larson lo de los NFTs? Vamos a verlo. Vamos allá. Vamos a ver la noticia. Aquí está. Le doy. Brie Larson se pregunta por qué tiene una marca de verificación azul en Twitter. ¡Hola, Dooku! Ha nacido una bebé. Brie Blue. Brie Blue. Como cierto queso. Brie Blue. Exactamente. Brie Larson se pregunta por qué tiene una marca de verificación azul en Twitter, ya que Elon Musk ha cortado las verificaciones para las personas que no aprobaron ni pagaron el servicio. Imagínate tener esos problemas en la vida. Tú imagínate levantarte por la mañana, o sea, con todos los problemas que hay en Marvel ahora mismo. Con todos los problemas que está teniendo... Me acabo de tirar todo el café en la mano, perdonadme, ¿vale? Con todos los problemas que está teniendo toda la compañía, recortes por todos lados, problemas con el CGI, y problemas con que, bueno, que las películas no están gustando, todo este tipo de cosas, ¿no? En serio, este es tu mayor problema. ¿Que por qué tienes una marca de verificado azul? Ese es tu mayor problema, Brie. Problemas del primer mundo. Lucir una marca de verificación azul ahora cuesta 8 pesos por mes después de que antes fuera gratis, donde muchos activistas y celebridades se niegan a pagar. ¡Hombre! ¿Por qué todavía tengo una marca de verificación azul? Brie Larson tuiteó el lunes a sus 3 millones de seguidores que tiene más de 6 que me gusta, de 167 retweets y más de 600 comentarios. Como muchos fanáticos han señalado, la razón por la que Brie Larson todavía tiene una marca de verificación azul en Twitter es que hace dos días Twitter mantuvo las marcas de verificación azules para las cuentas de Twitter con más de un millón de usuarios. Así que nuevamente, como Brie Larson tiene 3 millones de seguidores, ella todavía puede mantener la marca de verificación azul. Ya está, ya está Brie Larson, ya está. Esa es la respuesta, es una respuesta sencilla para todo el mundo. O sea, yo entiendo que, vamos a ver, es lo que estuvimos hablando, ¿no? Cuando el tema del verificado y tal. Yo entiendo que quitárselo a todo el mundo, pues tampoco. Yo se lo habría dado a los organismos tipo policía, bomberos, etc. Oye Brie, ¿qué paso con mi mayonesa? Dame mi mayonesa del infinito que tengo hambre. Mi mayonesa del infinito. La mayonesa del infinito, Brie, tenemos hambre, ¿vale? Yo entiendo el caso. Al final, Elon Musk decidió que va a subir, o sea, que para la gente que tiene Twitter Blue, o sea, perdón, para la gente que tiene más de un millón de seguidores, el verificado iba a seguir porque eso se considera pues una persona de relevancia. Yo me imagino que lo que no tendrán son las ventajas de pagar el Twitter Blue. ¿Qué significa eso? Pues escribir tweets más largos y subir vídeo más largo a Twitter. Simplemente tienen el verificado y ya está, porque lo que estoy viendo es que estas personas con verificado por número de suscriptores escriben tweets igual de cortos y todas esas cosas. O sea, ahí no suben vídeo largo y todas las ventajas que da el Twitter Blue. Simplemente para distinguir, oye, eres la persona real, eres una persona de relevancia. Yo entiendo que fue una controversia muy grande. El tema de habérselo pagado a algunos como LeBron y como Stephen King puede ser que sea una troleada en plan si total se lo voy a dar a todos los que tengan un millón, ¿vale? Que eso ya estaría escrito en algún lado. Que yo no creo que esto sea algo, una decisión así sobre la marcha de Elon Musk. Yo creo que lo iba a dejar así, pero para trolear un rato se lo quitó a todo el mundo. Eso es lo que yo creo. De todas maneras, Twitter sigue siendo gratis. Dejad de llorar progres. No se lo digo a Brie Larson, se lo digo a los progres que se están quejando de todo el tema este del verificado y que es que dan pereza auténtica. Por favor, iros, iros a Mastodon, a Facebook, a cualquier otro sitio y dejadnos en paz a Twitter, por favor. En fin. En realidad ha dicho que está pagando por varias celebridades que no se han suscrito, incluidos LeBron James, Stephen King, William Shatner y más. Por lo que parece que Mast ha revisado el curso y está permitiendo que aquellos con muchos seguidores en Twitter mantengan la marca de verificación azul. Gratis. Bueno, y ahora vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en los citados de Brie Larson quejándose porque tiene la marca de verificación azul en Twitter, ¿vale? Por aquí tenemos a Ryan Kinell diciendo, yo te la pagué. ¿Por qué? Porque Ryan Kinell cada vez que ve a Brie Larson dice, joder, qué guapa es. O sea, es una mierda todas las películas, pero qué guapa es. Es como Pablo, ¿vale? Es como Pablo, o sea, le gustan tóxicas. Entonces es gracioso porque dije, yo te la he pagado. Es genial, ¿vale? Y aquí le ponen el matrimonio is coming, ¿vale? Bueno, dice, diciendo eso ahora, chicos, ahora es cuando os respondo, ¿vale? No, obviamente no. No le han perdonado que tenga NFTs, ¿vale? Yo no me verifico porque aún estoy de incógnito, codo, codo, guiño, guiño. Desde la última vez que me banearon. A, E, antes de Elon. Antes de Elon. Bueno, chicos, no. Los Progres no han perdonado a Brie Larson que tenga NFTs, ¿vale? Le dicen diciendo eso con una foto de perfil NFT, ¿vale? Diciendo eso el qué, porque tengo una marca de verificación azul con una foto de NFT. Básicamente es en plan, ¿de qué te quejas si eres una pija rica multimillonaria como Elon Musk? No te quejes porque tienes NFTs, ¿vale? Entonces, daos cuenta cómo ha perdido esta chica, por lo menos a sus seguidores en Twitter, ¿vale? Daos cuenta de cómo ha perdido a sus seguidores en Twitter esta muchacha. Solo por apoyar a los NFTs. Solo por tener NFTs en su momento, ¿no? Dicen, ¿y por qué todavía tienes una foto de perfil de NFT? Pues porque le da la gana. Porque quiere. ¿Cuál es el problema? Te está obligando a que lo compres. Es que, ¿os dais cuenta cómo son sus fans? ¿Os dais cuenta cómo es la izquierda? Es terrible, tío. O sea, es terrible. Una vez la cagas para ellos, cagarla. Promocionar NFTs. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pecado! Una vez la cagas para ellos, ya está. Ya estás cancelada para siempre, Bri. También un poquito de culpa tuya es, ¿no? O sea, si tú les das a esta gente argumentos basados solamente en los sentimientos, pues luego pasan estas cosas, ¿vale? Que no hay manera de razonar con ellos. Tú compras NFTs. Yo, cada vez que veo a una celebridad tuiteando esto, quiero que sepas que lo hice yo. Bueno, tenemos por aquí nadie. Celebridades, porque todavía tengo el verificado azul. No tengo tiempo para explicarte esto, Bri. Gente que le dice los problemas de la gente rica. ¿Ves? Ahí te has convertido, Bri Larson, te has convertido en el enemigo de lo que tú llevas promocionando toda la vida. Una vez que tuviste NFTs, te convertiste en el enemigo para ellos. Es terrible, tío. Me da hasta pena, sinceramente. Dice, también se la han liado a ella. Ahí está. Liadísimo. O sea, es que no tenéis más que ir a los citados, ¿eh? Dice, no necesitas azul para la foto de perfil de NFT. ¿Eh? ¿Tienes un verificado azul? Porque para poder tener una foto de perfil de NFT, obviamente tienes que tener un verificado azul. Es la misma mierda fascista, ¿vale? Dice, ¿por qué tuviste uno antes? Le preguntan aquí. ¿Por qué has tenido uno antes, chica? Pues porque tenía un montón de seguidores, a lo mejor. ¿Por qué es la Capitana Marvel? A lo mejor, no sé. Dice, ¿por qué soy uno de los normies? Aquí totalmente de acuerdo. Esto es lo que yo creo que pensó. Oye, ¿por qué? ¿Por qué soy un normie con verificado azul y no soy especial sin verificado? Eso es lo que yo creo que estaba pensando ella, en realidad. ¿Vale? Dice, con la foto de perfil de NFT, por favor, se seria. Se seria, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito su audiencia, ¿vale? Porque todavía tienes el NFT en el avatar. Tú tienes un NFT en foto de perfil, no te preocupes de quedar mal, ¿vale? No te preocupes por quedar mal. ¿Con un NFT de icono? Bri, tú no puedes decir esto con una foto de perfil de NFT. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta como da igual el activismo que esta chica haya hecho a lo largo de su vida. Da igual que se haya abierto un canal para entrevistar a personas que son referentes del activismo racializado. Da igual que haya dado entrevistas diciendo todo lo feminista que es y dejando a los hombres como mierda. Da igual que haya estado ahí luchando por una campaña por Joe Biden. Da lo mismo, no importa. ¿Se compró NFTs? Ya no está en el club de los progres, ¿vale? Ya no la podemos admitir en nuestro club progre. Dice, ¿por qué todavía tienes un NFT? En fin. La verdadera pregunta es ¿por qué todavía tienes ese NFT? Ha sido como un año. Quítalo. Quítalo. Si quieres pertenecer a nuestro grupo haz lo que nosotros te decimos. Son así, ¿vale? Dice, algunas celebridades están enojadas porque se han ido. Algunas están enojadas porque todavía lo tienen. Maldito si lo haces. Maldito si no lo haces. Tal cual. Esa es mi opinión. En fin, es triste ver cómo es esta gente, ¿no? O sea, aprovechan lo mínimo para una sola cagada. Cagada, entre comillas. Porque no creo que les haya obligado a comprar NFTs en su momento. Una sola cagada de esta chica. Fijaos cómo la ponen. O sea, ya no la perdonan. Es increíble. Y bueno, también, pues, Brie Larson lloriqueando porque tiene el verificado. Es como... En fin, Brie. En fin. O sea, es de verdad... Esto ha sido una pelea de inválidos. Esto ha sido una pelea de inválidos en toda regla. Brie Larson, por un lado, quejándose porque tiene el verificado y la gente quejándose porque Brie tiene un NFT. O sea, me parece... Me parece de niñato todo. Lo de ella y lo de sus seguidores. Tal cual. En fin, chicos. Le vamos al out. ¡Gracias!